Estamos sacando rimas pa' los barrios y las clicas de esos cintos Solo cuentan todo lo que les platican los reales en el rap Ya sabes donde radican en la Perla, Tapatía, Yucatán y Tamaulipas Mejor abre Televap cuando vean brillar la chispa Porque dicen que no duermen ni el diablo ni la Catrina En la esquina de mi barrio ya parece una cantina Siempre tomando tecates y fumando hierba fina No te puedo negar que si me gusta fumar Siempre antes de grabar Si se van a calar pues le tienen que calar O se la van a pelar No te puedo negar que si me gusta fumar Siempre antes de grabar Si le van a calar pues le tienen que calar O se la van a pelar Ya no nos juntamos con Lerbas, bendito los problemas Si no conoces el miedo vamos a hacer que lo tengas Vas a sentir que vuelas Vuelta, vueltas, vueltas El juego lo ganamos Mi coche a lupas y buenas La mera banda flacosa Damos el rol por toda la costa Venimos tirándoles barrio Damos la ranfla bien apestosa Conozco dos, tres putos que yo sé bien que les consta Desde Tampico hasta Yucat Más gente peligrosa Gente de Guadalajara Los grifos y pichemara La verga los doble cara Aquí no venga de chavala Que esta rola es una bala Nada más apunta y dispara Las morritas brinque y brinque como si fueran infalas Nací en el barrio bravo y en el barrio moriré Enamoré del desmadre desde que lo miré Y si me matan como Michael Myers volveré Los buscaré uno por uno a todos los joderé Autoridades hablan de puro loco pelón Son varios patos en guanatos Es el punto de reunión Tren loco de Santa Grifa y pinche mar en el cantón El rap mexicano crece Esto se va a poner cabrón Seguimos dándote que hablar Pisamos en donde tú quieres pisar La paso del barrio fumar y fumar Te lo juro que es cuento de nunca acabar Todos los putos que no dejan de hablar Se la van a pelar No me van a alcanzar a chingar a su madre para comenzar Tengo una lista para disparar Yo no sé quedarme quieto Que estoy loco, te dicen los rumores El cementerio lleno de traidores En una tumba sin cruces y sin flores Mientras yo sigo con estos locos 24-7 bien marihuanos Diario mil grifos, botas y cocos Suena chingo en este rap mexicano Puro loco, bien unido, tierra de bandidos El crisis de madre seguido Ponga los corridos, súbala el sonido Que vas a contarme si ya le he vivido Y nada le pido, me la rifo solo Estamos con todas y somos los solos No importa nada, venimos por todo Haciendo las cosas a nuestro modo De una vez y ve como pez Nada mal lo que es, que mal en los pies Porque esto así es, me voy a traje tres Y la vida solo se vive una vez Que todo bueno y me la paso lo que ando Guacha nada más con la raza que ando Hierba quemando, que hace mi bando Y un carmán así vamos sacando Rimas pa' los barrios y las clicas Esos putos solo cuentan todo lo que les platican Los reales en el rap ya saben donde radican En la Perla Tapatía y un Gatán y Tamaulipas Estamos tachando rimas pa' los barrios y las clicas Esos putos solo cuentan todo lo que les platican Los reales en el rap ya saben donde radican En la Perla Tapatía y un Gatán y Tamaulipas Hey Hey, hey, hey Pudo pinche peso pecado No muevo en la casa gripa La pinche blanca Hasta Tampico Tamaulipas No muevo en la esta No muevo en la caja Gracias por ver el video